¡Aplausos! Una dalia cuidaba a Sevilla en el parque de los Montpansieres Ataviada con blanca mantilla parecía una rosa de té De Madrid con chistera y patilla vino un real mozo muy cortesano Y a Mercedes beso en las mejillas pues son los niños primos hermanos Y un idilio de amor empezó a sonreír Mientras cantan en tono menos por la orillita del Guadalquivir María de las Mercedes no te vayas de Sevilla Que en ardo trocar se puede el clavel de tus mejillas Que quieras o que no quieras y aunque tú no dices nada Se nota por tus ojeras que estás muy enamorada Rosita de Alejandría Amor te prendió en sus redes Y puede ser que algún día Amor te cueste la vida María de las Mercedes María de las Mercedes Lo que tienes mi amor Y lo mismo que una lamparita se fue apagando la soberana Y las rosas que había en su carita se le volvieron de porcelana Y Mercedes murió empezando a vivir Y a la plaza de oriente hay dolor Para llorar la fue todo Madrid María de las Mercedes Mi rosa más sevillana ¿Por qué te vas de mis redes De la noche a la mañana? De amores son mis heridas Y de amor mi desengaño Al verte dejar la vida A los dieciocho años Adiós princesita hermosa Que ya besarme no puedes Adiós carita de rosa Adiós mi querida esposa María de las Mercedes En hombros por los madriles Cuatro duques la llevaron En hombros por los madriles Y se levantaron por miles Los claveles que le echaron Te vas camino del cielo Sin un hijo que te herede España viste de duelo Y el rey no tiene consuelo Ay María de las Mercedes ¡Aplausos! ¡Aplausos!